Me solté el café, me buscí de reina, me buscé tan con el suerte y te llené a ver que hay ganas de acción a las puertas, te escuché olvidarme, pero tú estás llena ya no puedes pararme, y miré la noche y ya no era oscura era de lente cuelar, y todos ven, fuerte porque sé que soy linda, porque todos en mí y todos ven, porque hago lo que puedo y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia, pero al final, pero al final pero al final, todos me amarán tú me hiciste sentir que no valía me miraba en el espejo y no callaba yo era solo lo que tú querías ver y me solté el café, me despide, reina del concerta con el serpiente y era ver, ya hay ganas de acción a las puertas, te escuché olvidarme, pero tú estás llena ya no puedes pararme, y miré la noche y ya no era oscura a la vez, lente cuelar, y todos ven, porque sé que soy linda porque todos ven, y todos ven, porque sé que soy linda porque todos ven, y todos ven, porque hago lo que puedo pero al final, pero al final, pero al final todos ven, porque no, 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 no y todos ven, y todos ven, y todos ven